¡Suscríbete al canal! ¡Soldados! Hay enemigos en el área. Tenemos que eliminarnos o capturar su base. ¡A rodar! Ya estoy por aquí. Esta era chiquitita. Cerrando. ¿Viendolo, Looney? ¡Vámonos! ¡Ópticas listas! He puesto las ópticas en este tanque y no van nada mal. ¿Van bien o qué? ¡No! Yo con esto tengo ópticas recubiertas. ¡Está ligero, coño! ¡Mirad su normal! ¡Pero qué tonto le esperas tú! El que no sabía es que este tanque tiene el mismo camuflaje que el rumbo. ¡Han destruido un enemigo destruido! ¡Han destruido un enemigo destruido! ¡Pero qué tonto! ¡No, no, no! Te puedo venir ahí, tío. Vente para acá, vente para acá. ¡Uuuuuh! Estoy aquí, si quiero. Vente, vente, vente. ¿Estyes más adelante, aqui tú? No, pero vente aquí porque vienen por la izquierda, quieres decir. Ya tengo a la primera vez que me lo cargo. Ay, espera, espera. Viene por las artillerías. Ese no pasa. Me he dicho que no. ¡Pasa! La gente tiene que ir a 20 y se la liamos. Tiene que ir cargando, eh. Vente, se la liamos. Uh, que útil la metida. Al ojo, al ojo, se la liamos, al ojo. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vale, te veo, te veo. Bueno. Vamos a por el ojo, tío. Oh! ¿Dónde está el ojo? Vamos a por el ojo, venga, vamos a por el ojo. Tú, tu tanque es cargador. El enemigo nos tiene en su visor. El se descarga... Ah, me la metió. El mío tiene tres balas, el de doscientos cada uno. No lo sabía, claro, que yo, si no, ese yo me lo pido. Creo que se trackeado, eh. Sí, pero bueno. Nos han detectado. No. Vale. No han tirado. No, no, no. 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 Sí, sí, sí. Vale, pues tú por un y yo por otro. Vale, cuatro segundos. Oh! El enemigo nos tiene en su visor. Tira, ascazo, me he llevado. El enemigo dañado. Cuarto. Tira, ascazo, me he llevado, tío. Mira cómo me ha dejado ahí. Hijo de puta. ¿Quién es? Es el tren, ¿no? Es el tren, ¿no? Por el tiro, digo, es un... Pírate, tío, pírate. Me he llevado a uno para abajo. Mierda, ganarlo. Joder, coño, macho. No falla. Es que llevo cuatro, tío. Que es un cheto este tanque. Mierda. Otra munición. Hoy es el día de las municiones, tío. Buah, que te vas a por las artillerías. Te vas a por las artillerías. Y ahora mismo están solas, ¿eh? Sí. Esquiva el fatherlandese y te vas a por las artillerías. ¿Tú? ¿Dónde vas? Por ahí. Pues tío, pues a ver. Queda por las artillerías, tío. Si está solamente el fatherlandese. Mira, los dos medios están ahí. El pesado está aquí, que casi no estaba así. Vale, vale, voy, 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 voy. Esquiva el fatherlandese. Pero por la derecha, loco. Por donde estaba el ojo ese. Por donde estaba el ojo, tío. El fatherland se ha tirado para allá. Por donde estaba el ojo. Por detrás de ella. Es vía libre por toda la playa. Pues vamos allá. Ya tienes todas las artillerías. Mira, el KOV-4 aquí. Allí no hay nadie. Porque el medio está en E3. Uno de ellos. Y el otro estaba más avanzado. J-Tank. J-4, creo. Vale. Incha que de gloria. Porque aquí queda... Mi Koda. Vale. Un E4. ¿Has visto los boquetes que llevo atrás? ¿Tú lo has visto? ¿El qué? Los boquetes que llevo ahí atrás. Se la va a salir a la artilleria de aquí. ¿Qué flipas? ¿Y cuánto tarda en recarga miradignad? Acá no hay. No hay. Lo siguiente. Es 20 segundos en recarga. Guaaaaaachával... ¿20 segundos? ¿Te has pintado? ni idea, no tengo bombilla por si no tienes bombilla en nivel 7 apaga muy bien, acaba de retirar una bala si, tiran la otra vuelve a recargar y atrás estará a la derecha, tira a la derecha cuando juegas no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no 20 segundos y quien lleva 7 quien lleva 7 que ligerito de mierda tienen que ligerito de mierda tienen que colifero de mierda eh que es el otro esta muy guapo los ligeritos pues Dios te lo he dicho tío que este tanque se me da muy puto bien que es el agua que te ahogas no, no, no creo que te ahogas eh creo que ahí es profundo eh Sí, 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 pero que lo estaba viendo, lo estaba viendo. Voy a darle a este, ¿qué pasa? ¿Aquí es la polla o qué? La polla... ¿Estás fijando en la artillería o qué? No, te has fijado en mí. El enemigo nos está mirando. Me ha recargado. No puedes liar en la pedrecita. Espérate, ya te digo yo. Te quiere coger el... ¡Oh! Vale, vale, te quiere coger el culo. Vale. Te va a salir de puta madre. Avanza, 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 avanza. Cuidado que se ha chocado. Cuidado, para atrás, para atrás, así, ahí, ahí. Nos han detectado. Está echando marcha atrás, a ver si la artillería se cubre. El hijo puta es listo. Se cubre de la artillería. Pues nada. Aquí estamos. Un día más. Está echando despintas. Nada más que moviéndose el perro. Este sabe jugar. Este sabe jugar. Este sabe jugar. ¿Qué? Tendrías que salir por ahí recto, tío. Es que para salir. Me la voy a jugar, eh, tío. Es que necesito jugármela. Dime para dónde está apuntándome. Está apuntándome a mí con el auto apuntado, ¿verdad? Sí, 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 sí. El auto apuntado tiene pinta de fallar, eh. Estaba con el auto apuntado. Vale, te vas a hallar. El enemigo nos está mirando. Vale, bien. Buah. Uuuh. Está con el auto apuntado, nos lo vamos. Donde no puedo hacer muy bien. ¿Quién es el mejor con el ligero? Estuquero, quien es el mejor con el ligero Estuquero, estuquero Obviamente que me la he sacado Obviamente ¿Cuántas veces te la ha sacado con eso? ¿Con la M de ligero o una? ¿O sea que te va a sacar la M hoy? Sí Dale, Walter, Pascucci, Devastador Al de batalla y tirador de precisión Qué heavy, tío Es un tancazo Esto es la cucaracha La cucaracha, pero en polla Es un pollón